Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer a Blancanieves. Los materiales que vamos a necesitar son unas 30 negras, 30 blancas, 30 amarillas, 4 azul claro, 4 azul oscuro, 2 marrones, 6 blancas y 15 rojas. También vamos a necesitar papel de cebolla vegetal y la placa cuadrada de las jamas y por supuesto la plancha de la ropa caliente. Vamos a empezar poniendo una negra, donde queráis, y ahora seguimos con roja, negra, otra vez roja y otra negra. Ahora vamos a poner 7 rojas, empezando una más a la izquierda de esto, aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y una más, siete. Ahora vamos a poner debajo de estas dos negras, una y dos, y ahora una roja, una negra, otra roja y dos negras. Muy bien. Y ahora seguimos poniendo todo negras de aquí a aquí. Empezamos una más a la izquierda de esta fila y ponemos todo negras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Hasta ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner otra más a la izquierda de esta, aquí, y vamos a poner otra negra. Y ahora ponemos color carne, vamos a poner siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y vamos a volver a poner dos negras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho y nueve. Y el otro ojito. Y hacemos lo mismo que en este lado. Ponemos una carne y dos negras. Una y dos. Ahora vamos a hacer la siguiente fila empezando con una negra. Y todo lo demás, siete carne. Y vamos a poner. Uy, esta no va aquí. Aquí, una más a la izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y siete. Y volvemos a poner una negra. Bien, ahora vamos a hacer la parte de la boca y el cuello del vestido de blanca nieves. Vamos a poner una blanca debajo de estas. Una, dos color carne. Una roja para la boca. Otras dos color carne. Y una blanca. Ahí. Seremos en la fila de abajo poniendo dos blancas. Tres carne. Y otras dos blancas. Ahora, empezando por aquí, por esta fila, vamos a poner una roja para hacer el vestido de blanca nieves. Una roja, un azulito claro. Una color carne para la barbilla. Otra azul claro. Y otra roja. Debajo de estas vamos a poner un azul claro. Tres azules oscuros. Una, dos, y tres. Y otra azul clarito. Ahora, debajo de esta fila, vamos a poner para las manos de blanca nieves, una carne en cada lado. Aquí. Al lado de estas por dentro, dos marrones. Una aquí. Y otra aquí. Y en medio, la azul. Bien, y ahora vamos a hacer lo que es el vestido de amarillo. Vamos a poner primero cinco amarillas. Aquí debajo. Una, dos, tres, cuatro, y cinco. Ahora vamos a empezar una más a la izquierda y hacemos dos filas de siete. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, y siete. Y debajo otra igual de siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Y por último, vamos a hacer una fila más larga, una más a la izquierda, y la completamos hasta aquí, hasta una más a la derecha del final. Una, dos, tres, y la última, y ya tendremos montada a blanca nieves. Ahora lo que vamos a hacer es coger el papel vegetal, lo ponemos encima de la figura, y con la plancha de la ropa caliente, vamos a planchar nuestra figura. Hasta que veáis que están bien pegadas las jamas. Ahí están bien. Bien, ahora vamos a coger la placa por debajo, y vamos a darla la vuelta con cuidado. Aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es poner el papel doblado encima de la figura y plancharla por este lado. Ahí está. Ahora con mucho cuidado de lo quemaron, lo despegáis. Lo levantáis, y ya tendremos hecha a blanca nieves. Espero que os haya gustado la figurita de hoy. Suscribiros a mi canal para más vídeos. Dadle a me gusta si os ha gustado, comentadlo, compartidlo, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Saludos!